Siento felicidad absoluta de renovar con el club con el que llevo ya más de diez años casi y que me he visto aquí desde pequeñito, pasando aquí mucha gente, muchos jugadores, muchos amigos y la verdad que estar aquí es un sueño. Yo llegué muy pequeñito por suerte y la verdad que me ha ido dando forma a la academia, a toda la gente que redondea al club. Me ha encantado la verdad el trato que me han tenido. La gente de aquí siempre es muy acogedora, te trata genial, siempre intentan que estés metido al máximo en el equipo, forman una familia y la verdad que se está muy a gusto aquí. En esta temporada al final nos hemos llevado a cosas muy buenas como el grupo que hemos formado. Hay jugadores con muchísima experiencia, que te aportan muchísimo, entrenadores que llevan mucho tiempo en las categorías y la verdad que muy buenos compañeros. Poco a poco te vas dando cuenta de que vas subiendo escalones, escalones y te vas dando cuenta de que ya estás ahí casi y da gusto ver un poquito más abajo, que la gente sigue los pasos, que hay gente que no le toca estar en ese equipo, que está dando el nivel, están muy contentos ahí y la verdad que por esa parte estoy súper contento. Bueno, mis amigos me dicen un poquillo más que, oh madre mía, ¿qué tal? Joder, ¿cómo estás tío? Ahí ya casi. Y mis padres por otro lado ya me tratan un poco más de poner los pies en el suelo, de tener tranquilidad y que la carrera futbolista pueda dar muchas vueltas. He crecido mucho y la verdad que mi desarrollo aquí ha sido muy bonito. Lo he disfrutado al máximo y estoy seguro de que voy a dar lo mejor. El trabajo al final siempre da sus frutos. Mi sueño es debutar aquí en el Valencia desde muy pequeñito y voy a dejarlo todo para hacerlo.